¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Mene y en el video de hoy voy a hacer algo porque estoy demasiado aburrida. Como saben, estamos en cuarentena, así que ayer nos tocó hacer compras, solo fue Mene, obviamente, porque solo es uno por familia, y le dije que si encontraba esto en Totus, no esponsoreado, me lo compré. Bueno, así que en el video de hoy vamos a decolorarnos el pelo juntos, porque yo lo... Ok, vamos a abrir esto. Ok, tengo que poner esto aquí y luego esto aquí, y esto de acá es para lavarme en la ducha, así que vamos a sacar esto. Voy grabándoles mientras grabo un TikTok, porque me acabo... O sea, como que recién estoy subiendo videos a TikTok, y es un nuevo descubrimiento, así que vayan a seguirme en TikTok. ¡Ojo! Ok, gente, así es mi pelo ahora. O sea, antes, que está viendo, creo que sí. Pero voy a partir, así, como por secciones. Ok, voy a ponerlo aquí. ¿Qué haces? ¿Qué me la da? ¿Qué me la da? ¿Qué me la da? Y luego me lo voy a pasar así. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, me voy a poner una bolsa en la cabeza, creo. Y vamos a esperar 30 minutos. Ok, gente, llegó la hora, la verdad. Me voy a ir a bañar. Miren, se ha puesto demasiado rubio aquí. Y ahora me voy a secar el pelo. Algo extra que yo hice fue ponerme... ¿Vieron mi video de cómo matizarte el pelo y poniéndole como violeta de jensiana al acondicionador? Ya, yo hice eso. Siempre le pongo como un poco de violeta de jensiana en mi acondicionador. Así que yo hice ese paso, por eso me va a quedar así. Y si no has visto ese video, te lo voy a dejar en la descripción para que vayas a chequearlo. Ok, gente, este fue el resultado final. Siento que igual me quedó un poco como naranja. Voy a seguir matizándomelo. Así que nada, espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, de suscribirse y dejarme en los comentarios que quieren ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!